...es que ahora eres famosísimo. Así que es él. Es él, señor Bernstein. Gracias, chicas. Seabourg, querido. Muñeco precioso. Seabourg, quería conocerte. Soy Bernstein de la televisión. Vine para proponerte a hacer un show semanal para ti. Un consejo para las plantas. Todos los únicos sobran de estelar. Y como un vector al jardín. Serás famoso si firmas aquí. La noche pura comienza. Esto ya va a confirmar. Irás al reino del cielo donde merezco pesar. Porque la Biblia lo dice que más tu historia está. Porque tú eres un héroe y nunca te olvidará. Tu propia serie de televisión. Señora Luz, lo encontramos. No quiero ver a nadie más. Sí, por qué libro, cocina, folleto. Quisiera hablar dos palabras. Soy la mujer de un famoso editor. Quiero tocar en la bordada de la revista que se vende más. La revista, la acción reen ofrecerle. Esta nota a usted, imagínese. Todos los jueves al trañar más. Por esta portada le pagará. Estuve tratando de localizarlo, pero sus teléfonos siempre estaban ocupados. ¿Recibió nuestro telegrama? Creo que no. Entonces, qué bueno que vine en persona. Encantado, mi nombre es Skip Steele. Vengo desde Estocolmo representando al comité seleccionador de los candidatos para recibir el premio Nobel. Es un placer conocerme. Esto es suyo, ¿qué tal, cómo está? Soy su representante. Sus conferencias voy a programar. Conferencias y seminarios en cada escuela y universidad. Debe otro y dos para poder verla. Será más fácil poderlo premiar. Mi gran futuro ha comenzado. Si con la planta yo decido continuar. ¿Qué estoy pensando? Debo estar loco. Es un peligro que ya viva un día más. Si yo aceptara estas ofertas, continuaría esta locura de matar. Vivo el contrato y me condeno a no permitirme un terrible criminal. No, 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 no puedo dejarme comprar. No, no, hay de pesadilla mortal. No, no, no tengo salida y no hay más salvación. Y por más que se acobre y regrese al montón, hoy tan solo me queda una solución. Destruirla será difícil. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.